Hay sustantivos como agua, que comienza por atónica, y que aunque sea femenino, le ponemos el artículo previo en masculino, el agua, y eso lo hacemos también con el águila, el hambre. En esta columna tengo cuando van con indefinidos, y aquí en las formas algún, un y ningún, permite que se pueda poner tanto en masculino como en femenino. Hay que tener en cuenta que los sustantivos, aunque lleven el artículo masculino, siguen siendo femeninos. Entonces aquí permite, algún, alguna agua, un, una águila, ningún, ninguna hambre. Lo que tenemos que mantener en femenino es cuando llevan demostrativo o cuando tienen, por ejemplo, un adjetivo intermedio. Entonces no podemos decir este agua. La fórmula correcta es esta agua, aquella águila y esa hambre. Y lo dice la radio.